Mañana comenzamos nuestra tercera maratón de vacunas. La idea es garantizar accesibilidad para toda la población. Entonces, en un horario extendido que se inicia a las 7 de la mañana y termina a las 2 de la madrugada, el día sábado, la idea es que haya un equipo de enfermeras dispuestas a vacunar a todas las edades, completando los esquemas de vacunación de todos los grupos de edad. Y particularmente en esta época del año, la vacunación antigripal. El año pasado asistieron más de 500 personas y se colocaron casi 700 dosis. Así que esperamos un número similar este año, que sería un número muy importante. Incluso va a haber actividades culturales organizadas por la Subsecretaría de Cultura para que los chicos también aprovechen un momento de diversión y de esparcimiento, incluso cuando esperan la colocación de la vacuna. Todas las del calendario nacional, las que están pautadas según los distintos grupos de edad, van a estar disponibles. Así que si algún niñito, adulto mayor, digamos, o cualquier persona en el grupo de riesgo, bueno, no ha podido colocarse aún la antigripal, este es el momento, ¿no? Hemos colocado hasta la fecha más de 5.000, casi 6.000 dosis entre adultos y niños. Bueno, esperamos que concurra un buen número de gente a vacunarse. Y fue variable, ¿no? El año pasado, como te digo, tuvimos más de 500 personas y estuvo repartido entre adultos y niños mi tímita.